La, 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 la Ya no sabrá que tal La, 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 la Drogme sobre el scholarships Al asesino de la cola del cine El parrilo nos le hace el deficiado Los violadores oye de los jardines que me he sobrepujado sueños equivocados que me he sobrepujado y después de llorar con la palúa deshaciendo la escondida con esos que antes me hace bailar ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado cuando se acuesta la razón y el deseo fue el sobrepujado con los pasas de enamorados La, 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 la jepe sobre mojado En la última guerra fue borbando a distancia El lorito tiene un tacón desondado Por más que yo que vaya y vaca, la redundancia jepe sobre mojado No hay oloso, demasiados Que me he sobremojado Y aquí no sale un sol No van a curar Las heridas de la tribu Y ese acostumbrado Y ese encuentro a la vida Dormir contigo Si estás solo dos veces Cresca soledad ha cobrado Todos los sábados Son martes y feste No van a hueles sobrepudado Y al amor de hablar Cantó al boriciador Lleve sobre el mojado Lleve sobre el mojado Lleve sobre el mojado